Hablar del protagonismo de la mujer en el proceso de independencia patria es entrar en un terreno poco conocido. Sin embargo, desde 1811, este género tuvo un papel muy importante en la formación del Estado salvadoreño. Donde arengaban a sus maridos para que salieran a protestar. Lo otro es muchos de los hechos. Por ejemplo, los que se dan en ese mismo 1811, hay conatos en contra de las autoridades hechas por las mujeres que se encuentran en ese momento en los mercados. Lo que pasa es que eso, la historiografía, lo ignoró, lo visibilizó y lo negó. Oye, ¿por qué? Bueno, porque era una historiografía marcada en un patriarcado. Pero definitivamente se estaban manifestando en contra de los gobiernos que eran, digamos, no necesariamente malos, pero tomaban malas decisiones que los afectaban, ¿verdad? O sea, que afectaban a la población en general y ahí era el momento en el que mujeres y hombres se sublevaban o exigían sus derechos. Algunos historiadores han argumentado que durante el reino de España en Centroamérica, las mujeres criollas, mestizas, indígenas y negras esclavas compartían funciones a las que se les denominaba oficios mujeriles. Sus vidas debatían entre el hogar, la iglesia, el hospital y el campo. El aprendizaje de las letras y los números estaba reservado para los hombres. Hay que tener en cuenta que para ese momento, previo a la independencia y todavía el siglo XIX, la mujer como ciudadana no tiene un asidero muy importante, ¿verdad? O sea, el mismo Estado niega esa ciudadanía, ciudadanía en el sentido de poder accionar. O sea, cuando se estudia los procesos, no incluían a las mujeres, sino que era una ciencia sumamente, solo veía al hombre como tal. Según el decreto legislativo 227 dado en el año 2003, de 30 próceres, cuatro son mujeres. Entre ellas, María Felipa Aranzamendi de Arce, esposa del prócer general Manuel José Arce, a quien le sirviera como abogada durante su aprehensión en 1814. Y esto es interesante porque la forma de intercederse hacía entre ella y la esposa del juez, ¿verdad? Que estaba llevando el caso. Entonces, estas mujeres son mujeres importantes, son mujeres que tienen capacidad de incidir en la sociedad de San Salvador de la época. La hermana de Manuel José Arce, Manuela Antonia Arce de Lara, esposa del prócer Domingo Antonio de Lara, se le reconoce por ser la diseñadora de la bandera azul y blanco que hasta la fecha es parte de nuestros símbolos patrios. A este grupo también se unen las hermanas Manuela y María Feliciana de los Ángeles Miranda. Sin embargo, en la historia es difícil encontrar detalles sobre sus participaciones en el proceso independentista. En el caso de las hermanas Miranda, en Censuntepeque, sí, ellas lideran el movimiento, el movimiento popular del momento. Digamos, es en la historiografía salvadoreña o en la historia salvadoreña, ¿verdad? Ahora se está tratando de recuperar la documentación para saber exactamente cuáles fueron las acciones. Pero definitivamente fueron las líderes porque después fueron sentenciadas, fueron castigadas por esas acciones. Y aunque la historia lo mantenga en el anonimato, el trabajo de estas y más mujeres lograron que se llevara a cabo la independencia, que está por conmemorar sus 200 años. Abigail Castro, TCS Noticias. 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 Gracias.